Bueno, Andale Rojo Radio, vamos a ver a Hernán Pertuz, ¿cómo está? Bien, bien, un saludo a usted. Bueno, por fin recupera la posición titular. Ah, sí, sí. Vuelvo nuevamente en un momento, una situación donde el equipo ganando, pues, clasificamos. He trabajado bastante duro para esta oportunidad, igual había salido por una lesión y, bueno, me tocó esperar, ya que los compañeros están haciendo las cosas bien. Bueno, eso es lo importante, que usted no salió por bajo rendimiento de la nombra de titular del Medellín, fue por una lesión que tuve en el partido frente a Fortaleza. Sí, una lesión que me marcó por un tiempo, tiempo bastante largo, donde ahora me preocupa es volver y dar todo por el equipo y sacar el arco en cero. Y ese complemento a Andrés Mosca y a Hernán Pertuz, la verdad que está funcionando muy bien, varios partidos del arco en cero y triunfos consecutivos. Sí, todavía me acuerdo de esos partidos, donde fue Will aquí de local, de visitante de Junio, igual que Fortaleza, de local aquí con Itaúí, donde yo tuve la oportunidad de marcar. Y fueron momentos únicos donde conseguimos puntos importantes para estar donde estamos ahora. ¿Cómo enfrentar este partido frente a Envigado, que también tiene necesidad de ganar no solamente el Medellín, sino los tres partidos? La verdad, ser muy inteligente, estar muy tranquilo porque no podemos desesperarnos ante esta que hace el rival, donde Envigado siempre le hace buenos partidos a Medellín. Tranquilo, dar todo, la defensa saca el arco en cero, arriba los compañeros son encargados de marcar y bueno, tenemos la fe de que vamos a conseguir los tres puntos. Es una cancha que da para jugar tranquilo, para salir jugando, para de pronto no tirar tantos pelotazos, sino salir jugando con el balo limpio. Sí, sí, igual ese es el fútbol que se caracteriza el Medellín, el buen trato del balón. Recuperar rápido el balón, no dejarlo jugar y atacar también rápido los espacios. Pienso que es una cancha donde se presta para todo eso y esperemos que todo salga bien. Bueno, un buen regreso y que sea la clasificación. Gracias, gracias a ustedes igual por el apoyo. Bueno, ahí estaba Hernán Pertuz, era esta información de Ale Rojo Radio. Gracias.